Enhorabuena 45 Vamos a seguir hablando de Magníficas porque ellas estuvieron en una sesión de fotos Veamos, conmigo, con vos, con Alexia, conmigo Va a variar Va a variar Veamos Enhorabuena Así es lo que estamos aquí con uno de los auspiciadores Feliz y contenta de que está haciendo sesiones fotográficas Es un último detalle y la verdad preparándonos al máximo con todas las chicas Y contenta y feliz Sí, aquí estamos haciendo una foto y ya nos estamos preparando para el Bolivia Moda Van a haber excelentes resultados y más aún cuando llegue Marzo Para el show de las Magníficas que vamos a estar todas espectaculares Te cuento que estamos en una de las sesiones de fotos De lo que van a ser las fotos oficiales para este bombo verano en diciembre Una sesión muy divertida con muchos estilos cada chica Y ya la próxima semana van a estar viendo los resultados de la foto Enhorabuena Bien, oye, mucha belleza y realmente las Magníficas se preparan a full más para este tipo de eventos Aunque trabajan durante todo el año Me encanta porque la sesión de fotos estaba como si pudieron ver Cada una con un atendido distinto quiere decir que no importa la actividad que vos realicés Para poder mantenerte en forma Este es el mensaje y el fin de la sesión de fotos Así que ya la van a estar viendo en las redes sociales Van a ver las diferentes publicidades de Bolivia Moda Del show de Magnífica Ferial Así que contentísimas con los resultados Enhorabuena 45